curiosidades y más presenta lupillo ribera la mini rusita y curiosidades y más tienen algo en común descubre lo estoy muy contenta por algo que publicaron en instagram y si la verdad es que lupillo ribera la modelo anastasia también conocida como la mini rusita en instagram y este canal de curiosidades y más si tenemos algo en común resulta que lupillo ribera sacó su nuevo tema que se llama cuando eras mía y en ese vídeo aparece la mini rusita por cierto que el vídeo está muy bien hecho y tiene varias escenas donde el toro del corrido disfruta mucho con la bellísima modelo rusa bien pues yo carla hice a mi vez un vídeo que publiqué en este canal de curiosidades y más que se llama lupillo ribera se olvida de belinda con la hermosa rusa del vídeo cuando eras mía en ese vídeo les platico que la mini rusita se ve preciosa y además muy profesional que por esas y otras razones ella le encantó al público y cuál no sería mi sorpresa cuando me comentaron que en su cuenta de instagram la mini rusita lo había publicado de inmediato fui a su instagram y quedé asombrada y muy contenta cuando escuché mi voz quiero agradecer mucho a la mini rusita anastasia que haya puesto mi vídeo en su cuenta y supongo que también se lo comentó a lupillo la verdad es que desde hace meses he estado publicando muchos vídeos siguiendo la trayectoria de lupillo ribera y de belinda desde que iniciaron su participación en la voz méxico y la voz señor ha sido un tema muy interesante que a muchísimas personas dentro y fuera de méxico les ha llamado la atención realmente todo lo que ha sucedido con belinda y lupillo ribera ha sido muy interesante a muchos les hubiera gustado que el toro del corrido y la bella cantante española tuvieran un gran romance que terminara en boda pero parece que eso ya no podrá ser y ahora con el vídeo de cuando eras mía muchos fans de lupillo quisieran que se enamorara a la mini rusita aunque ella dice que tiene novio y que ahora si hubiera algo serio mientras tanto yo finalizo este vídeo agradeciendo a lupillo y a la hermosa modelo rusa anastasia por haberme tomado en cuenta y a ustedes mis amigas y mis amigos por seguir este canal de youtube llamado curiosidades y más y les prometo seguir muy al pendiente de lo que siga sucediendo en la vida y obra tanto de lupillo ribera como de la mini rusita para así seguirles contando ya saben que aquí se enteran de todo lo que suceda hasta la próxima si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima